Hola, bienvenidos a una nueva cápsula con la programación del Teatro Municipal de Quilpue. Para este fin de semana cargado de actividades, comenzamos con el día viernes 8, en la cual tenemos a las 19 horas el estreno de una película nacional llamada La Isla de los Pingüinos, cinta dirigida por Guille Sorens, en la cual vamos a ver a un estudiante dentro del contexto de las movilizaciones estudiantiles secundarias del año 2006, que aún siguen repercutiendo en el país. La adhesión es de mil pesos para público general y 500 pesos para adulto mayor. Posteriormente, el día sábado 9, tenemos a las 19 horas la obra Aura Fobia, de la compañía Teatro La Deriva, y protagonizada y dirigida por el actor porteño Sebastián Ayala, en el cual nos van a narrar las historias ocurridas durante el incendio de la discoteca Divine a principios de los años 90 y que constituye uno de los grandes hitos, tristemente, de la comunidad LGBTI+. Así que, imperdible la obra. Y para este domingo 10, tenemos Coco. A las 12 y a las 16.30 horas, el imperdible y hasta casi clásico, en verdad, de Disney a estas alturas, considerada una de las grandes películas del año anterior, ganadora del Oscar a Mejor Película Animada, Mejor Canción Original, y que si usted no la ha podido disfrutar, venga nomás para este teatro. Mil pesos la entrada general, 500 pesos para niños y para adultos mayores. Nos estamos viendo en este teatro, disfrúten de este espacio para los kilpueinos, kilpueinas y alrededores.